¿Qué es la participación de las mujeres en las organizaciones sindicales? ¿Ya? Bueno, pues vamos a empezar con un juego. A ver, por ahí hay alguien que entra ahora. ¿Tienes folio? Has llegado justo a tiempo. Bueno, tenéis un boli o un lápiz, algo a mano, ¿verdad? Vamos a esperar a la compañera. Bueno, si ya estamos todas y todos preparados, un folio, un bolígrafo y ahora tenéis que seguir mis instrucciones. Ya os digo que es un juego. Este juego consiste en que vais a tener que hacer lo que yo os diga, pero tenéis cinco segundos. Yo los voy a contar. Eso quiere decir que no siempre acabaréis posiblemente alguna de las cosas que os pida, pero no pasa nada. Vosotros vais y vosotras a la siguiente propuesta. Hagan la siguiente propuesta. Así que ya estamos todos y todas preparados, ¿no? Pues venga, vamos allá. Primero, escribir vuestro nombre. Ya. ¿Todo el mundo bien? Pues ala. Segundo, lo mismo con la otra mano. Bueno, cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tenéis cinco segundos ahora para escribir cinco nombres de animales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tenéis cinco segundos para escribir cinco nombres de mujeres famosas en la historia. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora tenéis cinco segundos para hacer un avión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya está. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien ha tenido alguna dificultad con la primera parte del ejercicio? Escribir su nombre. Vale. Y escribir su nombre con la otra mano. ¿Todos? ¿Todas? Bueno, esto nos pasa simplemente porque es una de esas cosas para las que no estamos entrenadas ni entrenados. No es por otro motivo. Está perfectamente demostrado que personas que, por lo que sea, pierden el uso de su mano con la que habitualmente escribían y demás, pueden perfectamente aprender a escribir con la otra. Esto quiere decir que muchas veces creemos que hay cosas que son imposibles para nosotros y las vemos hacer a otras personas. Y no tiene sentido. Es simplemente que no tenemos entrenamiento en esas cosas que no lo hemos aprendido. Nada más. No que no estemos perfectamente capacitadas y capacitados para hacerlo. Esto ocurre en la representación sindical, en hablar en público, en organizar con nuestras compañeras la lucha de las mujeres y con nuestros compañeros. Claro, también pasa a la hora de poner una lavadora, de fregar, de cuidar de los niños. No es necesario nada más que aprender a hacerlo. Quiero decir que no hay nada en la naturaleza ni en ninguna cosa que prepare más a una mujer que a un hombre para cuidar de la casa o para ocuparse de la dirección de un sindicato. Esto es una de las cosas que, conclusiones a las que podemos llegar con el segundo ejercicio. El tercero era lo de los animales. A ver, decías en general, así rápido, ¿qué animales habéis puesto? Vamos a ver, sí. A ver, perro, gato, caballo, rana, pájaro, león, una foca. Pero la mayoría, perro, gato, caballo, puede ser, y gallina, puede ser. Este no es un animal. Bueno, todas y todos sabemos que existen millones de especies de animales aquí en el planeta Tierra. Lo que ocurre es que cuando nos piden hacer una cosa de estas, tendemos a acordarnos inmediatamente en los que son más familiares por un tema cultural, porque son los animales más habituales que vemos en nuestra cultura. Si esto se hubiera preguntado en alguna parte del Amazonas, seguramente la respuesta mayoritaria habría sido otra. Si se hubiera preguntado en alguna parte de África, seguramente la respuesta habría sido otra. Esto tiene que ver porque todos y todas estamos tremendamente influenciados por la sociedad en la que crecemos. Lo cual no quiere decir que esto coincida con otras sociedades. El tema que el otro día una compañera comentaba del etnocentrismo, principalmente es creer que lo tuyo, que lo que te han enseñado a ti desde que eres pequeño y pequeña, que es lo bueno. A ti te lo han enseñado desde que eres niño, desde que eres una niña, y llega alguien de otra cultura y te dice, no, 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 lo bueno es esto otro, y tú no lo puedes admitir, ni él puede admitir que lo bueno sea lo suyo. La única diferencia es que estáis criados en zonas diferentes del planeta Tierra, en poblaciones distintas y con gentes distintas, nada más. No es que una cosa sea mejor ni peor que otra. Para todos los suyos lo bueno, y esto hay que entenderlo, para entenderlo, para entender también que hay otras formas de entender el mundo y de realizar montones de cosas. Esto viene a colación también de que este tipo de influencia social tan grande, ahí entra también lo que hemos hablado estos días de la socialización de género, de todo esto, esto tiene que ver totalmente con nuestra cultura. Si estamos socializados aquí y ahora mismo Occidente se ha apropiado casi de la mentalidad con lo de la globalización de todo el planeta, y tenemos unas ideas muy arraigadas respecto a los roles del hombre, los roles de la mujer, todo este tipo de cosas. Incluso pensamos que esto es lo natural y que esto es lo que se lleva haciendo toda la vida y que se ha hecho así en todas partes. Os podría poner muchos ejemplos, pero me he buscado uno porque es muy llamativo. Por ejemplo, en el 1542, Francisco de Orellana, ya sabéis, uno de los colonizadores españoles, decidió que iba a recorrer el río más largo de Sudamérica. Y lo recorrió, hicieron unos barcos y pasaron por el río. Se encontraron con diversas tribus, robaron todo lo que pudieron, en otras tuvieron que pedir por favor que les dieran de comer. Y en muchos sitios se cogieron lo que les pareció, como hacen todos los colonizadores, evidentemente. Y en una zona, en concreto, ya por el mes de junio, cuenta Carvajal, que era un señor que iba con Orellana para ir escribiendo sus aventuras, que de pronto se encontraron en una zona con que no les dejaban pasar, no les dejaban desembarcar, no les dejaban hacer nada, y que además quienes comandaban a esas personas que no les dejaban pasar eran mujeres. Eran un grupo de mujeres que él las describe como muy fibrosas, que iban desnudas, y que hacían más guerra que diez guerreros. Y el caso es que les metieron una paliza de mucho cuidado y se tuvieron que marchar. Decían que el barco, de hecho, parecía un erizo, de como se lo habían dejado de flechas. También comentan que consiguieron matar a siete de ellas, pero que era evidente que eran ellas las que comandaban a este grupo y que luego supieron que era una zona que pertenecía a un reino mandado por mujeres. Esto no es leyenda. Quiero decir que esto que os estoy comentando es algo que ya se ha comprobado. Era un reino comandado por mujeres, que las llamaban las grandes señoras, tenían un nombre muy bonito en indio, y que eran mujeres guerreras, que es algo que siempre nos han negado. O sea, las mujeres no hacen la guerra, por ejemplo. Y hay un escritor, este no he encontrado ahora el nombre, vamos, sé que lo tengo, si os interesa lo busco y os lo mando. Cuando los colonizadores empezaron a colonizar Hispanoamérica, entre otras cosas, pues ya sabéis que parte de la colonización era convertir a la gente a la fe que ellos querían. Y, por supuesto, para ellos eso incluía que las mujeres, los hombres, tenían que ocupar los roles que para los occidentales de entonces eran los suyos, los que ellos pensaban que eran los que correspondían. E intentaban que las mujeres entraran en la dinámica de coser en la iglesia ropita para sus hijos y cosas de estas raras. Y entonces este hombre escribe que en un fragmento muy gracioso dice esto es un sin Dios, un sin Dios total. Las mujeres de esta zona dejan a los hijos con los hombres y se largan de caza y no vuelven en 15 días. Esto, pero a esto hay que hacer lo que sea para evitar esto. Para él era un cheque muy grande, es un documento que se ha encontrado a base de unos estudios últimamente y tal. Quiero decir que van saliendo documentación de este tipo que descubre no solo esto, sino cantidad de trabajos que hacían las mujeres antes en las obras. De hecho, eran las escombradoras, se encargaban de quitar los escombros, pero no solo eso, eran grandes cinceladoras. Eran, desde luego, las que se ocupaban del tema de la medicina hace muchos años. Luego decidieron que para ser médico había que pasar por la universidad y, por supuesto, en la universidad no podían entrar las mujeres, con lo cual las apartaron de una función que llevaban haciendo ellas durante siglos en todos los pueblos. Todo esto viene a esto, a que nos han socializado de una manera, nos han explicado las cosas de una forma, pero que a poco que nos pongamos a mirar todo eso que tomamos como cosas inamovibles no lo son tal. Y, como bien hemos estado viendo y escuchando todos estos días, todas esas ideas que tenemos sobre los hombres, sobre las mujeres, lo que es natural para un hombre, lo que es natural para una mujer, pues no, no es así, es absolutamente relativo. Aquí tenemos cosas que se vienen haciendo hace tiempo en esta cultura, en otras se hacen de otra manera. En Hispanoamérica y también en África, los colonizadores encontraron que cuando les explicaban a los pobladores de allí, que en vez de trabajar cuatro horas a la semana, que es lo que normalmente una persona, por ejemplo, en el Amazonas tenía que trabajar para vivir perfectamente bien, cuatro horas a la semana, les explicaban que era muchísimo mejor que trabajaran ocho horas al día para ellos, que así podrían acumular comida y todo este tipo de cosas, y podrían intercambiarla con otros vecinos, y que además si trabajaban más, pues se podían poner por encima del resto del poblado. A la gente de por allí les parecía tan absurdo que en general les decían y mañana venimos a recogeros. Como ellos ya habían sido víctimas de algún gran imperio, cuentan, o bueno, así bien está recogido, que normalmente decían, sí, sí, vale, vale, y al día siguiente se habían escapado en las canoas todos, decían, a mí no me busques, que yo no quiero saber nada de tu rollo. Esto se supone que eran los incivilizados, claro, porque trabajaban cuatro horas para vivir toda la semana, eran muy retrasados, muy retrasados. Al final, claro, los esclavizaron, como hacían todos los colonizadores, y terminaron trabajando para ellos, pues como trabajaron en el Valle de los Caídos, los republicanos, pues en ese plan, a base de armas y de coacción y de violencia. Y otro último ejemplo que no me quiero enrollar mucho, es de un pueblo realmente muy curioso, que no conocen la propiedad privada, pero no solo no la conocen, es que no la valoran. Es una grosería acumular cosas para ellos, hasta tal punto que si a ti se te rompe una camisa y tú pasas por la casa de al lado, que están siempre abiertas, y ahí hay una camisa, tú la coges y la usas, y ya está, y es su cultura. Es decir, que nadie de ellos vería nada malo en ellos, más es lo correcto, lo que es incorrecto para ellos es acumular y quedarte con más cosas de las que necesitas. Vosotros imaginaros personas de esta población que de pronto vengan aquí a Occidente, la que se puede liar. Los llamarían de todo y desde luego los primeros ladrones y acabarían en la cárcel y muy confundidos. Porque en el tema este, por ejemplo, del etnocentrismo, a mí había inicio de una película que dije, jo que bien lo refleja, que creo que era El Dorado, que es cuando llegan los colonizadores a América y hay muchas personas de las poblaciones indias que les están viendo venir y se acercan con curiosidad. Y entonces baja el cura de turno, les enseña una Biblia y les dice, esta es la palabra de Dios. Y los indios se le quedan mirando. En la película se supone que es que ya entendían su idioma, es una película. Y la primera persona, la que está más cerca, coge el libro y se lo arrima al oído. Y por supuesto lo mataron ahí mismo por hereje y demás. Pero claro, al hombre le estaban diciendo, esto es la palabra de Dios, pues el que pensó, pues por aquí habla alguien. Pues no me lo pongo en el oído. Y es esto que muchas veces los desentendimientos, los desencuentros, las disensiones y todo este tipo de cosas, muchas veces tienen que ver, no con que haya una falta de querer entenderse, sino con esto, con que el bagaje que nosotros llevamos es diferente al de la persona de al lado, no ya al de una cultura que esté al otro lado del mundo, no, sino de la persona que está a nuestro lado y de la persona que está atrás y demás. Que era una reflexión sobre esto, ahora si queréis lo hablamos. Y de la última, lo de los cinco nombres de mujeres, ¿qué tal se os ha dado? Ya, bueno. Pero vosotros creéis, a lo mejor en este foro no, pero vosotros creéis que os hubiera sido, vosotras, que os hubiera sido más sencillo si en vez de pediros son mujeres de la historia os hubiera pedido hombres de la historia. En general, en general suele ocurrir que sí. Y tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando estos días también de atrás, de las referencias que nos han dado de los cánones, tanto literarios, filosóficos, históricos, de todo tipo, que han hecho que sean todos, todos de hombres, y desde pequeños, y desde pequeñas, nos inculcan los nombres de los grandes hombres de la historia, y en las grandes mujeres de la historia, pues casi que ha habido que ir descubriéndolas, y volviéndolas a poner en valor, porque las habían borrado, como tantas cosas que tienen que ver con las mujeres. Y el último, por fin, era el del avión, que era, ¿cuántas o cuántas habéis dibujado un avión? Dibujado, dibujado. En la instrucción yo he dicho en algún momento dibujar un avión, igual he dicho escribir vuestro nombre, escribir tal, pero no he dicho en ningún momento, ¿verdad? Que, he dicho, hacer un avión. Es verdad que hacerlo, sí, sí, he visto que muchos y muchas lo habéis hecho. Es verdad que hacerlo, podría ser sobre papel, pero no era dibujar, hacerlo tiene otra connotación, pero casi siempre, también ocurre eso, que estás oyendo una serie de instrucciones, de escribe, 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 y cuando oyes una distinta, lo pasas de largo y sigues escribiendo. Tiene también que ver con las costumbres, con a veces, pues nada, pensar que todo un ejercicio va a seguir igual, y las cosas cambian constantemente, como bien sabéis, y tenemos que estar atentos y atentas, y saber adaptarnos también a todas las cosas. Bueno, no sé si tenéis algo que comentar respecto a esto, era un poco para repasar lo que habíamos visto estos días, algunos detallitos de lo mucho que hemos visto estos días, así con un ejercicio práctico. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? O pasamos a la siguiente. Me alegro de que te haya gustado. Y muy sencillo, ¿verdad? Bueno, pues seguimos. Ahora, si os voy a pedir que de este folio, os he pedido que os cogéis un par de folios, que de este folio reservéis un trocito abajo, porque luego vamos a tener que hacer algo con él. Bueno, da igual, estoy viendo. Lo digo para quien solo tenga un folio. Tú ya veo que estás llena de folios. No, que luego hay que guardar un cachito para lo que tenemos que hacer luego. Bueno, vamos con lo siguiente. Todo esto viene para que recordemos un poco todo lo que se ha estado viendo estos días, para que veamos un poco en plan práctico cómo nos afecta, cómo nos han criado. Y sobre todo, pues eso, recordar todo eso, recordar estas cosas que he comentado sobre los papeles que se supone que las mujeres hemos tenido siempre y que es mentira. Igual que los papeles que siempre se supone que han tenido los hombres. Es mentira también. Y nada, vamos con el siguiente. Ahora sí os vais a tener que colocar de... somos mucha gente, de ocho en ocho. Sé que si os ponéis cuatro y cuatro, así, podéis crear grupos de ocho o de seis, como sea más cómodo. Quiero decir que ya sé que no es el mejor la forma de hacerlo, pero sí he notado antes que me he vuelto unas cuantas veces que se puede uno volver para atrás. Bueno, mientras os colocáis, os cuento. Ahora, os voy a hacer una serie de preguntas, estas tienen que ver, estas son muy concretas, sobre el tema sindical y sobre nuestros sindicatos. Y eso, vais a trabajar sobre una serie de preguntas muy concretas sobre la actividad sindical. Y vais a nombrar en cada grupo un portavoz o una portavoza. No pasa nada. Lo que digo de ocho, de seis, de lo que os sea más cómodo. Con lo que estéis más... O cinco. Que estéis cómodos, vamos. Pero que trabajéis en grupo, eso sí. Ahora, vais a trabajar en grupo sobre una serie de preguntas que os voy a hacer que tienen que ver con la actividad sindical. Que yo las había preparado para imprimirlas, pero las he mandado tarde. Así que os las voy a tener que dictar. Y tenéis que nombrar un portavoz o una portavoza que será la que explique a todo el grupo, a toda la asamblea, la conclusión de vuestro grupo respecto a estas cosas. ¿Vale? Bueno, si ya estáis, os las dicto despacito. Vamos a dar, no sé, ¿qué os parece? No sé cómo vamos de tiempo. Un cuarto de hora. Ah, si es que tenemos mucho tiempo. Bueno, primero os leo las preguntas y luego me decís si preferís un cuarto de hora a veinte minutos. A ver, son cuatro preguntas. La primera. ¿Crees que las mujeres del sindicato al que perteneces se sienten cómodas participando? ¿Ya la tenéis todos y todas? La dos. ¿De qué forma participan las mujeres en el sindicato al que perteneces? Sigo, la tercera. ¿Existe algún elemento que puede estar obstaculizando que las mujeres participen de forma más activa? Ya la tenemos. Y la última. ¿Qué podría facilitar que las mujeres se sientan más animadas para participar en el sindicato? Estas son las cuatro preguntas. Vamos a trabajarlas primero en grupo, luego el portavoz o la portavoz de cada grupo nos dirá las conclusiones del grupo y luego abriremos un debate si os parece sobre el tema. Esta en realidad es la parte más importante del taller. Así que, ¿qué os parece? ¿Veinte minutos o un cuarto de hora? Veinte. Veinte. Muy bien. Venga, empezamos. Seguro que sí. Como ya habréis elegido vuestra portavoz o vuestro portavoz, vamos a ir pasándoos el micrófono y nos vais respondiendo a las preguntas. Vamos a responderlas si os parece bien de una en una. O sea, primero la primera, luego las... No sé si es muy lioso a la hora del micrófono. Vale. Para así ver un poco en qué coincidimos y en qué no es así. Así que, si os parece empezar... Ah, quería hacer un comentario. Es que yo soy muy despistada y resulta que antes os he contado toda la historia que os he contado y no os he contado por qué. Y era porque, si no os habéis preguntado nunca por qué el río Amazonas tiene el nombre de unos mitos griegos del otro punto del mundo y de otra cultura y otra civilización. Y es que el nombre viene por estas mujeres que le metieron esta tunda de palos a los españoles y que por supuesto con el tiempo ya se ha procurado que se borrara, que se diluyera, que todo eso. Pero se han encontrado pues esto, los relatos del relator de Carvajal, el relator de Orellana y bueno, y se ha investigado por allí en concreto. A ellas las llamaban las coniupullara. Coniupullara, me gusta mucho. Las coniupullara que significa grandes mujeres. Bueno, pues que os lo venía a contar por eso que la Amazonas se llama así por eso. Bueno, empezamos. El primer grupo. ¿Crees que las mujeres del sindicato al que perteneces se sienten cómodas participando y cuando acabes de responder a esta pregunta o a las respuestas que tengáis, pasáis el micrófono al siguiente grupo, por favor. Así por encima de las cabezas. Vale. Pues nosotras somos de diferentes sindicatos, bueno, como todos los grupos, de administración y gestión de Zaragoza y de Barcelona. O sea, administraciones públicas, de Sanidad de Aragón y Hostelería de Barcelona. Entonces, sí que ha habido una mayoría de sí que las mujeres se sienten cómodas tanto en el sindicato de Hostelería de Barcelona como en el de Sanidad de Aragón porque somos mayoría mujeres, son espacios feminizados, entonces, sí que ocupan cargos más dirigentes y trabajo importante en el sindicato. Pero, ahí ha habido algún no minoritario, pero lo voy a comentar también, en el que, pues, hay, en el sindicato igual de administración y gestión, hay menos mujeres y se plantea también en el caso de Barcelona, pues, que a lo mejor los cargos más importantes lo realizan hombres y a lo mejor uno un poquito menos importante como finanzas o otros cargos que tienen menos responsabilidad los ocupan las mujeres. Pero vamos, en general hemos dicho que sí, que sí que se sienten cómodas. Bueno, en nuestro grupo ha pasado algo parecido al primer grupo, estábamos de sindicatos diversos, es cierto que aquí hemos detectado que teníamos un sindicato muy grande, ¿no?, el sindicato de transporte de Madrid y tres sindicatos relativamente pequeños, tres de oficios varios y el de administración pública de Zaragoza. Como conclusión, en la mayoría de los casos hemos dicho que sí, que las mujeres que participan, las que participan, se sienten cómodas. es verdad que el caso de transporte que ha dicho que cree que no, pero, bueno, y justifica o entiende que cree que no, pues porque las mujeres consideran que no se sienten lo suficientemente capacitadas y que en la mayoría de los casos cuando participan o cuando están presentes van más que a participar a oír y, bueno, si consideráis que hay algo más. Ya está. Bueno, pues nosotras todo lo contrario al grupo de las, a los dos grupos anteriores. Nosotros hemos analizado dentro de cada uno en su sindicato, pero lo hemos visto a nivel general como lo que es la organización, que la participación de las mujeres está muy limitada. Lo primero porque detectamos que los cargos así más importantes se nos asignan a dedo como para cubrir la cuota de que hay que, tiene que existir mujeres y tú ocupas esta secretaría o la otra. Pero no son las secretarías importantes. Las mujeres normalmente dentro de la organización no ocupamos la secretaría general ni la secretaría de organización ni secretaría de finanza ni de acción sindical. Nuestras secretarías son otras secretarías que a lo mejor no tienen el peso que pueda o la dedicación que necesitan otras secretarías. Entonces, lo que nosotras hemos detectado. Y ya está, pasamos. Hola. A ver, nosotras nos ha pasado un poco como la última compañera que ha hablado. Somos VAT de varios sindicatos, pero en menos en uno. La mayoría hemos detectado que los SPS están representados por hombres y en estos espacios lo que hemos detectado es que las mujeres no es que no se sientan cómodas, pero que como no podemos ir mucho a las asambleas por el tema del tiempo, los horarios, etcétera, pues al final al no poder estar mucho tiempo las decisiones importantes al final se acaban votando por la mayoría hombres porque las mujeres casi siempre nos tenemos que ir a cuidar de nuestras familias o otras cosas. Bueno, luego hemos detectado también, aunque muchos compañeros nos apoyan mucho, eso, la falta de tiempo y que luego también se ha detectado que dentro del sindicato o de los sindicatos hay comentarios que nos han podido ofender porque, bueno, comentábamos también que en este curso hay compañeros que han venido pero que precisamente a lo mejor no son los compañeros que necesitarían formación porque son los que están más sensibilizados y que son los que deberían estar, son los compañeros que precisamente pues realizan este tipo de comentarios que nos ofenden o que no nos dan la confianza suficiente como para sentirnos cómodas en las asambleas que también por falta de tiempo no congemos la confianza como para poder opinar de manera abierta o libre. ¿Nos has algo más? Vale, nosotras pertenecemos a unas cuantas a transportes y una compañera a educación. Perdonaba, en Zaragoza. Entonces, también hemos llegado a la conclusión de que nuestros sectores son feminizados con lo cual sí que nos sentimos cómodas porque somos mayoría mujeres las que participamos aunque sí que hemos detectado que las reuniones o las asambleas siguen interviniendo más los hombres o con más frecuencia que a veces las mujeres y entendemos que puede ser por esa inseguridad que podemos tener aprendidas las mujeres esa inseguridad, he dicho, ¿verdad? Pues que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra educación decíamos la frase de calladita está más guapa o cállate que tú no sabes o esa sensación a lo mejor sí que la hemos podido detectar. Pero en general entendemos que al ser mayoría mujeres pues estamos participando y cómodas. La segunda pregunta ¿cómo la hacemos? Igual, pero podemos ir de atrás para adelante. Sí, un momento, que hay una compañera que ha dicho algo. Hola, buenas tardes. En alguno de los grupos se ha respondido que había mayor participación masculina en los ESP excepto en algunas secretarías como de menos importancia. Yo pregunto ¿a qué le llamáis secretarías más importantes? No tiene el mismo peso la secretaría de organización que se supone que luego sería el que ocupara el cargo de secretario general que la secretaría a lo mejor de formación? Aunque, vamos, yo ocupo la secretaría de formación pero sí es verdad que consideramos que son las que menos tienes que viajar. La secretaría de acción sindical tiene que viajar mucho más, tiene más responsabilidad de hacer viajes. La secretaría de formación no tiene que hacer tantos viajes ni la de la mujer como tengan que hacer esta o la secretaría de finanzas. Bueno, yo disculpa que disienta. Soy de un soft pequeño de Ponferrada. Discúlpame, ¿de qué grupo eras tú? Y entonces no te sientes representada por lo que ha hablado vuestra portavoz? Es que en nuestro caso es a la excepción. Estos somos dos. Sí, lo que os pedí ahora es que los portavoces nos expliquen las conclusiones del grupo. Vale, perdón, solamente es que ella es el único sindicato chiquitito dentro de nuestro grupo que, digamos, puede tener una opinión diferente a lo que hemos dicho porque sí que es un sindicato, ella sí que se encuentra, pero bueno, hemos dado la opinión de la mayoría dentro del grupo aunque ella tiene otra opinión. Muy bien, clarísimo. Gracias. Una cosa, Carmen, yo sé que tú estás, verás, las preguntas, lo suyo sería que primero respondieran a todos, todos los grupos y luego abrimos el debate, ¿no? Creo que es más cómodo, ¿no? Venga, vale. Sí, ¿no? Sí, sí, es más cómodo así, venga. Bueno, la primera ya está. Sí, vale, venga, el segundo. Venga, entonces ahora vamos con el grupo 5 que era transportes y banca, ¿verdad? Pues venga, contestar las demás. La siguiente pregunta, ¿cuál era? ¿La puedes repetir? ¿De qué forma participan las mujeres en el sindicato al que perteneces? Vale, nosotras creemos que participamos de forma activa y en todas las áreas, aunque sí que hemos visto que quizás las mujeres hacemos más trabajo interno dentro del sindicato y menos visible, menos público o la asunción de cargos que era un poquito lo que se estaba hablando ahí también. Quizás, o entendemos nosotras que es algo que una mujer a la hora de poder aceptar ciertos cargos o involucrarse de cierta manera tiene que plantearse sus condiciones particulares, sus cargas familiares y un hombre no suele hacer eso, las tenga o no las tenga. Te iba a preguntar ahora que si un hombre no tiene que plantearse esas cosas. Entendemos que una mujer cuando tiene un hijo antes de tomar una decisión de este tipo se plantea cómo me organizo yo para el cuidado de mi hijo y yo creo o a lo mejor hablo yo de manera particular pero yo creo que un hombre ni se lo plantea. Vale. Venga, la siguiente pregunta era ¿existe algún elemento que puede estar obstaculizando que las mujeres participen de manera más activa? Es que han dicho que iban a contestar todas juntas. No, yo había propuesto es que no me ha explicado bien, perdona. Ah. Había comentado que bueno, como estaba ya aquí pues que la siguiente pregunta empezaran hacia allá para no estar... Ah, perdón. ¿Vale? Sí, no, si eso te he dicho que empezábamos por el grupo 5. Ah. Eso es, que no me, yo no me he explicado bien. Perfecto, perfecto, perfecto. El grupo 4. Sí, perdón, te había entendido mal, el 4. Pues nosotras pensamos que participamos a través de nuestras secciones y luego a través de grupos de mujeres o secretarías de la mujer, de género, etcétera. Es donde más estamos. Y hemos puesto ¿de qué manera participamos? Hemos puesto que participamos poco y principalmente por lo que yo creo que no hemos ido por pertenera. Que participamos poco porque el sindicato es un reflejo de lo que es la sociedad actual por los niveles de violencia que hay muchas veces en la asamblea y no son espacios amables. Bueno, en realidad yo he oído o por lo menos he entendido que aquí ya se ha respondido a la segunda pregunta, a la tercera, es decir, al hablar de la primera no ha sido una contestación clara de la primera o por lo menos yo de todo el grupo no lo he entendido así. Porque es cierto que nosotras en nuestro grupo hemos hablado de todos los temas que se han explicado aquí en la primera pregunta. Entonces, bueno, pues hemos tratado de sintetizar o de sacar lo que correspondía a cada una de ellas. Entonces, la pregunta de qué forma participan las mujeres en el sindicato al que pertenecemos con los antecedentes que antes hemos dicho de la diversidad de sindicatos pequeños y uno muy grande, pues sí que hemos visto que, bueno, que en la mayoría de los casos hay mujeres que participan en el secretario permanente, es decir, que están participando dentro de los SP. En unos casos, vamos, siempre hay alguna. en todos los sindicatos hay alguna mujer al menos, ¿no? En algunos hay tres, en otros hay dos, entonces participan por ahí. Luego también hemos visto que, bueno, pues que también las mujeres participan y se sienten cómodas en grupos de trabajo. Eso se ha aportado también y, bueno, pues al estar la mujer del sindicato, si se forma un grupo de trabajo o bien para hacer actividad de formación o bien para, bueno, pues para reunirse y debatir sobre temas de mujeres, ¿no?, a través de la Secretaría de la Mujer. ¿Te refieres a grupos de trabajo de mujeres? Sí, claro, estamos hablando de mujeres en todo momento, Sí, 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 sí. Bien. Era por aclararlo. No, no, pero que participan en los grupos de trabajo o bien para formación a través de un Ateneo o bien, ¿sabes? Entonces, bueno, pues sí que consideramos que, bueno, a lo mejor no todo lo que quisiéramos las que participamos, pero que sí que participan en los sindicatos en los que estamos aquí. Muy bien. Bueno, en nuestro grupo también se ha generado un mini debate, entonces hay diferentes conclusiones, ¿vale? Por un lado, sí que hay en algún sindicato, bueno, administraciones públicas de Zaragoza, pues hay listas paritarias, pero sí que es cierto que a lo mejor se ocupan cargos, como estábamos comentando, pues de Secretaría de la Mujer o riesgos laborales, bueno, es un poco repetir, que son áreas, si no menos importantes, pero que son áreas que están más dedicadas a lo que especialmente son tareas que se presumen que pueden hacer las mujeres, ¿no? Como diferencial. Sí, pero que no he terminado, que voy a hacer todas las conclusiones. Luego, luego ha habido un comentario, pues eso, que sí que hay problemas de participación que se detecta, pero que no se cree que se, ¿eso es? Que, ah, que no se cree que se, que exista una discriminación por género, sino que, sino que si tú quieres, no, que ha habido diferentes voces, por eso que ha habido un debate, que si no te, si te involucras, ¿no? Y tú quieres hacer lo que quieras dentro de los estatutos, pues que las mujeres que quieren participar, sí que se les da, bueno, eso ha sido una voz. Pero por otro lado, de la Secretaría General de la Federación Local de Barcelona, bueno, pues a veces sí que ha detectado algunos problemas, pero no hemos especificado. Y luego, antiguamente, también en hostelería o también en sanidad, hemos detectado unas que antiguamente sí que había una dominación más masculina o más hombres y que eso poco a poco o con mucho con trabajo, intervención, o sea, con incentivar y hacer preocuparte porque las mujeres participen, sí que se puede cambiar que las mujeres sean más participativas, pero que hay un trabajo detrás. sí que luego en la siguiente pregunta continuamos. Sí, vale, que puntualizo en Administraciones Públicas de Zaragoza, el sindicato, o sea, la participación, las mujeres no tienen problemas de participación y si no estamos en el ESP nada más que dos mujeres es porque el resto no hemos querido, o sea, y te lo digo porque a mí se me ofreció y yo no quise, quiero decir que no es por ser mujer sino porque pues la responsabilidad igual no la querías tener otra vez, ¿sabes? Pero lo que nos ocupa yo creo que es otra historia y de qué forma participan las mujeres en el sindicato al que perteneces, en este caso te puedo decir que como queremos. Vale. Sí, la siguiente. ¿Existe algún elemento que puede estar obstaculizando que las mujeres participen de manera más activa? bueno, han surgido sobre todo pues lo de la conciliación familiar que ya se está nombrando con que el tema igual de las guarderías no soluciona el tema sino que iría más por conciliación con horarios y y luego pues no dejar que acaparen el protagonismo sí los hombres pero vamos sí, los compañeros eso sería así ya está bueno nosotras en esta pregunta hemos sido muy claras y muy concretas porque el debate y hemos sacado tres conceptos ahí clarísimos creemos que que obstaculiza que las mujeres participen la costumbre la costumbre consideramos que que una condición que hace que no participen las comodidades se ha dicho por aquí también y las cargas familiares bueno pues nosotras hemos detectado que no se participa porque hay violencia en los debates no hay nada más que ver en los dos últimos congresos el afán de protagonismo no lo tenemos las mujeres por favor las mujeres no lo tenemos a lo mejor ese afán de protagonismo que puedan tener nuestros compañeros nos limitan mucho las cargas familiares que tenemos también lo que es la formación como no nos consideramos que estamos realmente formadas a la hora de participarnos pues nos limita también la la formación que estamos también en muchos conflictos porque estamos en el AMPA en el consejo escolar estamos en 20.000 historias también metidas y luego que los órdenes del día son tremendamente largos y se hacen larguísimas lo que es Elis sabes que cuando va es una tarde entera que va a llegar tarde y dice pues no voy a ver nosotros un poco es verdad que hemos contestado creo que a esta pregunta en la primera pero bueno repito un poco que hemos mezclado un poco pero bueno pues lo que hemos ya comentado tiempo conciliación familiar horarios de las asambleas sin fin que no se establece un horario de acabar una asamblea entonces no sabes cuando vas a acabar y luego quería comentar respecto a lo que ha dicho la compañera del primer grupo de Zaragoza que yo creo que las mujeres no cogemos cargos en el SP aunque se nos proponga precisamente por estos obstáculos que es pues que te planteas si vas a poder desarrollar tu labor sindical como un secretariado o sea una secretaría general o de organización y al final pues siempre sale el pues que tengo que cuidar de mis hijos tengo que ir a recogerles no sé qué bueno siempre lo mismo entonces que al final no se ocupan cargos en el SP como decía la compañera porque las mujeres no quieren pero creo que las mujeres no quieren por toda la problemática que hay detrás vale yo estoy para empezar de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera también y nosotros hemos llegado a la conclusión de que los obstáculos pues son eso las cargas los cuidados fuera de la militancia y también las cargas mentales y sentimentales que tenemos también las mujeres queda una pregunta la última la podéis empezar a dar vosotros también que decía que podría facilitar que las mujeres se sientan más animadas a participar en el sindicato sí nosotras creemos que animadas estamos pero necesitamos redes de cuidado o apoyo mutuo real o situaciones de igualdad real que permitan que no tengamos que plantearnos las circunstancias en las que nos encontramos antes de poder involucrarnos más o menos en la actividad del sindicato nosotras creemos nosotras creemos que podría facilitar pues eso que se ponga un horario de finalización de las asambleas que haya un horario de fin que no sea sin edie y que se puedan generar espacios de cuidados como decían las compañeras o tribales o de pues comentábamos a lo mejor en los congresos para que no te tengas que ir tres días o dos días a un congreso y dejar a la familia pues a lo mejor que se hicieran actividades para los niños no sé algo así que pueda acompañarte la familia y formación pensábamos que se necesita más formación nosotros pensamos que lo lo que tendríamos que mejorar es todo lo anterior de todo lo que hemos hablado ¿vale? y si proponemos varias cosillas lo primero es la formación la vemos también importantísimo la formación y la sensibilización de de toda la afiliación tanto en hombres como en mujeres ¿no? y que nuestros compañeros sepan dar un paso atrás bueno nosotras hemos considerado que que es importante para que se sientan animadas que se sientan seguras ¿no? y para sentirse seguras pues una de las cuestiones que hemos valorado es el ámbito de la formación ¿no? entonces consideramos que a las mujeres nos falta formación y eso es uno de los hándicats que nos acarreaban en las anteriores preguntas para no participar en todo lo que quisiéramos otra otra cuestión que hemos valorado es bueno pues que 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 se hagan otras dinámicas ¿no? otras dinámicas en las que bueno pues pues se convoque para hacer cosas prácticas ¿no? como pues que por ejemplo hemos dicho pues para hacer pancartas o para hacer pasquines o para hacer bueno lo que se ocurra pero cosas prácticas ¿no? no hemos hablado de hacer ganchillo y nada de eso pero vamos que podría ser también ¿eh? como relajo vamos yo no lo voy a criticar las que quieran que lo hagan no lectura no sé convocar otras dinámicas ¿no? en general bueno nosotras hemos hablado como soluciones o posible solución para facilitar la participación de las mujeres pues sobre todo la acogida animar y dejar participar o sea animar e incentivar delegar responsabilidades a personas que en un principio a lo mejor no se atreven pues animarlas y y para también que las personas que asumen más responsabilidades pues que no se sientan solas en el trabajo sindical ¿no? es algo como importante y eso sobre todo incentivar para solucionar ese problema ¿no? que las personas responsables se encarguen de esa tarea y luego hacer espacios para el encuentro más acogedor tanto espacios físicos que podrían ser pues espacios con cafetera con su ordenador su impresora sus plantas si hace falta ¿no? como espacios que sean más acogedores para que ese encuentro sea más fácil y también pues se den esos espacios emocionales ¿no? y esa esa tarea para incentivar bueno respecto a lo que a ver esto era un poco ir analizándolo todo posiblemente la parte más importante de todas estas preguntas era la última la de quiero decir que después de todo lo que hemos estado aprendiendo estos días y lo que hemos reflexionado y lo que hemos desaprendido que también es muy importante os voy a leer he ido apuntando las soluciones que la asamblea en los distintos grupos ha visto como las más factibles y si os parece bueno algunas coincidirán de todas formas las voy a leer por orden si os parece vamos a hacerle un termómetro sabéis lo que es si estáis de acuerdo hacéis así para ver si la mayoría de la asamblea está de acuerdo con con lo propuesto y quien no esté de acuerdo pues no lo hace entonces yo las voy leyendo y apunto pues mayoría así mayoría no todo el mundo esas cosas bueno a ver si la primera le ha apuntado bien disculparme redes de cuidado con apoyo real era así compañera si redes de cuidados con apoyo real quien cree que esto sería una buena medida consenso prácticamente horario de finalización de las asambleas consenso espacios de cuidados con cuidados también en los congresos esto iría un poco a las redes de cuidados con apoyo real creo que aunque es como especificarlo un poco más pero entendemos que en todas las circunstancias me lo estaba diciendo pero así que comentaba ella que efectivamente se trata de una circunstancia específica porque hay que viajar también con la familia no solo el espacio sino que se tiene que plantear el viajar con la familia esta voy a primero repetir la formación la formación nos parece importante para facilitar la participación pues también hay consenso quiero decir que esto nos va a servir de hoja de ruta claro sensibilizar a toda la afiliación la sensibilización de la afiliación gran mayoría que los hombres sepan dar un paso atrás que sepan entendemos renunciar a algunos de sus privilegios bueno mayoría no sentirse seguras es verdad que esto lo planteaban sobre todo a través de la formación entonces es un poco también la idea lo que comentaba la compañera también de lo de los sentimientos y las sensibilidades cuando estás en un espacio sentirte segura que entiendo que se refiera que sepas que nadie va a atacarte de una manera violenta que no vas a sentir la violencia las violencias estas simbólicas de las malas caras de a ver si esta tía se calla ya no se han enterado de que galletas tan magopas ese tipo de entiendo que es un sentirse seguras implica también todo esto que implicaría también la formación y sensibilización del resto de los compañeros pero que sería como la finalidad de esa formación y de esa sensibilización así que sentirse seguras ¿qué os parece? para participar organizar organizar otras dinámicas para entiendo que en grupos de mujeres para hacer otro tipo de cosas para así fomentar la participación bueno comenta la compañera que ella entiende que esto no sería para los grupos de mujeres bueno sí que como por aquello de que yo esa cuestión la entendería como para la organización entera en los grupos de mujeres evidentemente no nos encontramos organizar para de sensibilización para la organización vale ¿era ese sentido el que le queríais dar a ese grupo? vale perdónad que es que entonces yo no lo he entendido bien entonces organizar este otro tipo de dinámicas mixtas entiendo claramente para fomentar la participación la confianza el sentirte a gusto todo eso ¿no? vale pues esto mayoría la acogida el hecho de que cuando tú llegas a un espacio realmente no notes ese rechazo sino que te sientas que en el sindicato cojamos la costumbre todas y todos de cuando llegue alguien a participar se sienta acogido mayoría he puesto mayoría aquí no he puesto consenso consenso he puesto cuando había levantado todas las manos no a ver Irene que habrá sitios donde se haga perfectamente pero si hay compañeras y compañeros que han detectado que sería un buen sistema para animar a la participación pues será que en otros en otros espacios en otros sitios han notado esa carencia y como es una cosa general pues a ver animar e incentivar sobre todo a las personas más reticentes a participar más tímidas o que se sientan más a disgusto una vez que las digamos hayamos detectado entiendo que esto incluso también valdría para los hombres pero bueno hablamos de las mujeres una vez que hayamos detectado esa compañera que la cuesta más participar que la cuesta más involucrarse en las actividades y demás intentar animarla responsabilizarla de alguna cosa para de alguna manera fomentar que participe también ¿qué os parece esto? bien pues mayoría también bueno esto ya llevaría consigo lo que tú has dicho de que esto apoyaría además a los que llevarían otras responsabilidades vale y hacer los espacios para el encuentro más acogedores para que el encuentro sea más fácil y más cómodo dentro de esos espacios en todos nuestros sindicatos pues muy bien pues en general si os fijáis bueno esto luego os lo pasaremos al fin y al cabo os digo que nos centramos en esta pregunta sobre todo por lo de que no tenemos ya mucho tiempo y porque era el objetivo principal del taller también el entre todos analizar y ir encontrando que nos parece a todas y a todos a nuestro sindicato al fin y al cabo que podrían ser los pasos a dar para empezar a fomentar y ayudar a esta participación una mayor participación de las mujeres en los sindicatos bueno pues ahora os voy a pedir que cojáis ese trocito de papel que tenéis reservado y que os pongáis todas por favor creativas y creativos porque lo siguiente que vamos a hacer lo que os pido que hagáis es que escribáis un verso solo un verso os pido que escribáis un verso sí sobre lo que se ha hablado en este taller o si preferís sobre algo que os haya impactado mucho de algunas de las otras conferencias os pido que hagáis cada uno y cada una de vosotras un solo verso vamos a hacer un poema resumen totalmente sin rima y con métrica libre venga os dejo un ratito ya os parece que empecemos ya a ver hay un par de noes ya sí pues ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a leerlo lo que vamos a hacer es pasar el micro de mano lo vais pasando de uno en uno ya os digo que yo antes pensaba quedarme con el papel pero la verdad es que el orden nunca habría sido el mismo y como se va a grabar pues luego podemos ver el resultado todas y todos vale así que empezamos y escuchamos no se arranca ella porque vamos de uno en uno no es alección todos van a leer su verso quien no se mueve no siente sus caderas no importan las palabras lo que importa son los hechos siempre es un placer aprender y para enriquecerse como persona muy agradecida por estos dos días hemos aprendido y participado juntas aprendiendo de lo compartido desvelando la opresión la vida se hace cada día con cada paso pertenezco pertenezco a esta organización recalo en luchas compartidas soy mujer consciente de mi pertenencia a una clase trabajadora recalo en luchas compartidas las costumbres se pueden cambiar solo hace falta tenacidad la brecha salarial es una herida social coraje vida futuro tú yo mujer porque solo libres seremos diversas contra las violencias machistas organizadas somos más fuertes ni encima ni debajo a mi lado siempre a mi lado no te quiero en la foto a mi lado te quiero en tu entorno desmontando el patriarcado no quiero estar delante ni detrás quiero estar a tu lado si se puede o sea si se quiere se puede la lucha es necesaria y cuanto más amable mejor y convencer de que las mujeres son todo participando y cuidando juntos caminando traicionemos al patriarcado en hermandad y con amor de crecer para crecer desaprender para avanzar juntos y juntas con un mismo objetivo vamos caminando unidas y unidos compañera espero tu sonrisa cada vez que hablas no tengo prisa me encanta tu reivindicación y el humor cuando iluminas con tu resplandor me ha gustado este taller del sindicato porque he aprendido un rato verso libre yo ya soy no te hagas un lado hazte atrás que ahora voy a avanzar bravo a todas y a todos maravilloso bueno y con esto acabaríamos el taller yo 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 Gracias.